Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Os tengo que decir que he visto este abrigo desde fuera, aquí en Zara, y ya he pasado a grabar un vídeo. Continúo con todas estas camisas estampadas, que como veis, bueno, pues tienen diferentes estampados. Lo que estoy viendo en este perchero es en un print animal, pero también las tienen en colores lisos, como esa blanca, esta también en verde. Y vamos a ver cuál más tenemos por aquí, esta que se lleva un montón y que ya la estoy viendo un montón y en Instagram la veo muchísimo, la verdad. Y por último os voy a enseñar esta en verde menta, que también tiene un precio de 19,95. Tenemos estos tops de cuello subido con manga de sisa, que han traído en cuatro colores. Los vais a encontrar en beige, en este tostadito, bueno, es un crudo, no es un beige, en negro y en kaki también. De la nueva colección, por supuesto, es esta blazer en color negro con los botones dorados. Por aquí vemos este vestido camisero con estampado floral, en verde kaki y en naranja, 39,95. Este jersey de cuello alto que tienen en un montón de colores con la manga debajo del codo a 19,95 y esta minifalda verde que ya sabéis que se ha hecho viral. Otra blazer en color verde, como no, por aquí con botones en contraste en negro a 69,95. Me gusta mucho la idea de que la hayan puesto con esta camisa estampada así como con muchos colores a 25,95. Y por lo que veis con botones metálicos, tiene también trabillas en los hombros, 59,95. Y os voy a dejar por aquí a la derecha un outfit por si tenéis que combinar cualquier jersey verde que tengáis. Un vestido en color negro, fruncidito, lencero a 39,95. Ya sabéis que una de las últimas tendencias es llevar las chaquetas de punto al contrario, es decir, la parte abotonada en la espalda. Más prendas en verde neón como esta minifalda y vamos a sacar este vestido para poder apreciarlo bien. Es por debajo de la rodilla, diría yo. En tres colores han traído estos abrigos, efecto ante con cuello de solapa a 29,95. Por 12,95 encuentro este jerseycito de punto con la manga al codo en color beige. Y también he visto bastantes camisas con estampados florales con diferentes colores a 25,95. Este jersey es muy bonito de punto, tiene un color como azul acero para que me entendáis a 29,95. Un vestido en color mostaza 39,95 con elásticos como veis al final de la manga. También tiene nido de abeja en la cintura. Un abrigo en color crudo con botones dorados, oversize, que tiene un precio de 49,95. Os enseño los zapatos destalonados y los botines. Y este mismo abrigo lo tienen en este color tan bonito que han combinado, por cierto, maravillosamente bien, como no podía ser de otra manera, con este vestido. Jersey's que por el momento estoy viendo en tres colores. A 29,95 tenemos este en crudo. También lo vamos, lo voy a sacar así como un poquito para que lo veamos. En azul y también en negro. Estoy segura que lo han traído más colores. Bueno, por aquí unos tejanos he visto que tienen un precio genial, son 22,95. Estoy viendo en estos dos colores, este negro lavadito y luego tienen el azul. Y os voy a enseñar una chaqueta de espiga que me ha encantado, que es esta gris. Y tiene un precio de 25,95. 22,95 este bolso. Y por aquí este maravilloso abrigo de tweed. Esta cazadora en verde kaki la habían rebajado de 49,95, 29,95. Esta chaqueta con hombreras bien marcadas y botones metálicos forrada a 59,95. Esta blazer se la vi antes de ayer a una presentadora de televisión y le quedaba fenomenal. Estos botines con elástico y tacón medio que me ha parecido verlas en negro. Una blazer en color gris con bolsillos forrada con cinturona a 49,95. Y esas camisas estampadas con lágrimas curvadas que tanto nos gustan. Una falda midi en color azul que vamos a poder encontrar a 25,95. Y si por ejemplo tenéis idea de compraros un vestido con aros, os ofrezco este en color gris. Tiene como veis la cremallera en la espalda, hombreras bien marcadas y un precio genial. Y este bolso tiene un precio de 19,95 y han traído en cuatro colores. En beige, en mostaza, en negro y como no, en verde. Otra de las tendencias esta temporada serán los abrigos peludos que se van a diversificar entre abrigos y cazadoras. Y por aquí a la derecha os dejo una propuesta de outfit para esta camisa vaquera de cuello bobo. Este vestido de escote 9 que tenéis en más colores me ha parecido ver en la página web que los más largos estaban rebajados algunos. Luego tenéis estas sobre camisas de cuadros en blanco y negro a 49,95. Bueno, yo os recuerdo que estas cazadoras son muy confortables y sobre todo muy calentitas. Os voy a enseñar unos gotines. Yo todavía tengo dos pares del año pasado de Zara sin estrenar con la etiqueta. Chaquetas acolchadas por aquí. Os dejo otro outfit por aquí para daros alguna idea con esta cazadora vaquera. Estas chaquetas de punto quedan genial y las han traído en diferentes colores. Por aquí os dejo una propuesta de outfit para esta cazadora viral de Zara. Ya sabéis que son las de doble fat y que vamos a ver muchísimo. Las tienen también estas en color negro. Yo tengo una del año pasado de Zara. Y a 17,95 vamos a poder encontrar estos jerseys de cuello alto que vamos a ver de canalé, de punto, de algodón. Los tenéis también más cortitos por si os gustan más larguitos. A mí este, por ejemplo, rosa me ha gustado mucho. Y ahora os voy a enseñar también unos gorritos que han traído en un montón de colores. Están a 12,95 y los vamos a poder encontrar en rosa, en mostaza, en rojo, también en beige y estos en amarillo. Por aquí este vestido midi con cierre en la espalda y mangas abullonadas a 39. Qué bonita esta camisa anudada con estampado floral en naranja a 22. Este jersey me ha parecido verlo en verde a 25,95. Y esta sudadera de la pantera rosa que me ha hecho sonreír cuando he visto la sudadera. 25,95, yo me compré una camiseta este verano. Ah, mira, por aquí también tienen una camiseta, os la enseño. Y estos jersecitos que han traído en amarillo y en frambuesa. Por aquí un tres cuartos a 69,95. A mí me encantan este tipo de abrigos también cuando vamos al norte porque son súper calentitos. Y qué agradecidos, es que me gustan mucho. Estas camisas favorecen mucho, tienen un efecto piel preciosa. Cazadoras tanto acolchadas como repelentes al agua. Por lo que veo esta con capucha en verde a 39,95. Ahora os la enseñaré en otro color. Luego he encontrado esta en color crudo, este top. Bueno, pues esta es la cazadora que os acabo de decir que os iba a enseñar en otro color. Es el mismo modelo que la de color verde pero en negro. Estas cazadoras también son muy calentitas, son entalladas y tienen un precio de 49,95. Bueno, pues por aquí os grabo abrigos más largos, por si así lo preferís. Y otra de las tendencias que ya sabéis que son los chalecos. Sobre camisas de pana que han traído en tres colores a 25,95. Y las vamos a encontrar en azul, este verde kaki y en beige. Deportivas, efecto piel a 39,95. Por aquí os dejo una propuesta de outfit para este pantalón de chándal en color beige. Pero que han traído, por supuesto, en más colores que ahora veremos a 17,95. Y no solo lo vamos a encontrar en beige, sino que los encontraremos en azul, en gris. Este año hemos comprado el marrón y también el negro. Zapatos de tacón medio a 29,95. Es muy bonita esta blazer, efecto piel. La vamos a poder encontrar a 49,95. Un jersey verde de cuello subido que tiene un precio de 25,95. Si supieseis lo bien que queda con las minifaldas, efecto piel, me encanta. Y luego he encontrado este chaleco en beige de canale que vamos a poder encontrar a 15,95. Por aquí vemos también este vestido de estampado floral, que es también de la nueva colección de Zara para otoño-invierno. Y que tiene un precio de 29,95. Bueno, y hablando de estampados florales, por aquí nos encontramos con esta minifalda que tiene un precio de 25,95. Teníais que ver lo bonita que es, de verdad. Estas bermudas, efecto piel, las estoy encontrando muchísimo. Jerseis de punto con volantes en las mangas en color crudo a 22,95. También os voy a enseñar estos pantalones a 29,95 que no sé si recordaréis. Vimos el otro día en rosa. Lecosa colchados satinados en verde kaki a 29,95. Dejo una propuesta de outfit para este jersey de cuello alto en color naranja que tiene un precio de 25,95. Este chaleco negro también a 25,95. Bueno, yo os voy a grabar estos chalecos desde aquí para que veáis que, bueno, pues los tienen tanto largos como cortos. También los vais a poder encontrar efecto piel. Estos son más cortitos. Voy a ver el precio porque si no me lo vais a preguntar luego. Y entonces yo tengo que encontrarlo. El precio... Ay, por aquí está la etiqueta. Tiene un precio de 29,95. También me ha gustado mucho esta sudadera porque tiene este elástico en blanco y negro. Me parece muy original. Y por supuesto os voy a recomendar estas sudaderas porque tienen un precio fantástico. A 15,95 y las vamos a poder combinar con estos pantalones de chándal en color beige a 22. Esta sudadera, veis que acabamos de verla, tienen también en azul. Pero por supuesto voy a cerciorarme de que sea la misma. Sí, es la misma. Veo una chaqueta de punto por aquí en color amarillo con las mangas abullonadas. Y a ver qué selecciono de todo esto esta. Que es muy bonita esta chaqueta de punto con estampado floral que tiene un precio de 29. Encuentro también este jersey de cuello alto en color azul. Y os voy a grabar una chaqueta que he visto antes que me ha gustado mucho que es esta en color gris. Que la tienen en beige también a 29,95. Si necesitáis pantalones de tiro alto os enseño este a 19,95. Y también este jersey jaspeado de punto que tiene un precio de 29. Botines tipo calcetín en color rojo 45,95. Camisas tenéis de todo tipo. Esa con estampado floral tenía un precio de 22,95. Bueno, pues luego esta más romántica. Luego esta que es estampada en color rosa. Y como no, las satinadas que han traído, ya lo sabéis, todas en un montón de colores. Una chaqueta de punto de escote en V estampado en espiga 25,95. Este pantalón lo tengo, yo creo que es el mismo del año pasado o muy, muy, muy parecido. Luego encuentro también este vestido con cintura elástica que tiene un precio de 29,95. Voy a descolgar este vestido para que lo veáis bien en color rosa 29,95. En rosa y azul vemos estos vestidos mini satinados de escote en V. Espero que los podáis ver. Tienen un precio de 29,95. Son más amplios en la parte superior y más estrechitos en la parte inferior. A ver si lo podéis ver. Os dejo una propuesta de outfit para poder combinar estos pantalones de cuadros que tienen un precio de 19,95 y con un jersey marrón quedan genial. Este color rosa que tanto se lleva. Por cierto, ayer me lo puse yo el que me compré aquí en Zara en el mismo color. Por aquí os muestro también este jersey de cuello subido de punto jaspiadito. Qué bonito es a 29,95 y como no, bueno, pues estas camisas oversize también en rosa. Este vestido mini que tiene un precio de 29,95. Estos vestidos están muy bien también por el precio que tienen a 19,95 y tienen esos dos bolsillitos que habéis visto. Son muy monos, eh. En rojo y en negro. Y por 29,95 esta sobrecamisa de pana que tenía el bajo desflecado. Os acordáis que la hemos visto también antes en dos colores más. Y ese jersey azul que también hemos visto en más colores. Este jersey con estampado floral es súper bonito, por cierto, y tiene un precio de 29,95. Mirad qué bonito este jersey que yo por supuesto me pondría como vestido con unas botas de cordones o unas botas y unos calcetines que se vean un poquito. Otra sobrecamisa veo por aquí de cuadro escocés que tiene un precio de 39,95. Más sobrecamisas por aquí con diferentes estampados. Esta es más gordita. Tiene un precio de 49,95. Por 25,95 esta mini falda con cremalleras metálicas de tiro alto y también he encontrado esta camisa. Oversize en color rojo satinada. Si estáis buscando una biker cortita con cinturón podéis encontrar esta a 39,95. Tienen muchos patrones, eh. No solo estas cortitas. También estoy viendo aquí en el perchero esta mini falda en color rojo a 29,95 que podríamos combinar perfectamente con este chaleco de punto de estampado floral a 29,95. Y mirad qué bonito también es este vestido a 29,95. Botas de caña alta en color negro. Bueno, por aquí unos botines con estampado animal. Voy a quitar este papel porque queda muy mal. Ahora lo tiraré en la basura. Ahora lo han dejado ahí. Luego botines acabados en punta tendencia. Por 39,95 estos botines con suela track y elástico. Y luego también he visto este chaleco. Bueno, y vamos a grabar un poquito por esta parte. Fijaos en ese abrigo que tiene un precio de 39,95 y estaba genial. Ahora os voy a grabar desde aquí este vestido satinado. Qué bonito es. Y no está nada caro. A 29,95 como esta blusa que cuesta exactamente lo mismo. 29,95. Os voy a enseñar este collar de eslabones. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo muy feliz porque he venido, ya sabéis, a mi tienda favorita. Que estará donde podemos encontrar, bueno, pues muchísimas prendas para vestir esta temporada. Este otoño-invierno. Bueno, pues a muy buen precio, como por ejemplo este vestido que veis por aquí que está fruncidito a un lado. Y otra cosa, si queréis una cazadora o un abrigo, pasaros porque hay un montón. Han traído un montón diferentes que seguro, seguro que se van a ajustar a vuestro estilo. Por aquí os dejo una propuesta de outfit para este pantalón beige de pinzas. Bueno, aquí una propuesta muy original para esta sudadera que, bueno, pues como veis tiene la manga esos perforados y tiene muy buen precio. 19,95. También encontramos jerseys de punto tan necesarios porque ya está entrando el frío. Aquí una camisa preciosa con aplicaciones joya y cuello de solapa en color beige. Este cuerpo que es ideal en color negro a 39,95. Y por supuesto es toda una declaración de intenciones. Este estampado con lágrima curvada con ese cierto toque oriental. Botas y botines que no se elevarán del suelo. Una propuesta de outfit muy sencilla para esta sudadera en color beige que tiene muy buen precio. 22,95. Seguimos con este abrigo largo con bolsillos de plastrón en color beige con cuello de solapa. Aquí continúo con este jersey de cuello bobo que por lo que he visto es extraíble. Por lo cual, si no queréis llevarlo un día, lo podéis quitar muy fácilmente. Continúo por aquí enseñándoos un montón de jerseys de punto y en todos los colores, como imaginaréis. Botas también, animal print. Bueno, encuentro por aquí también una chaqueta preciosa. Bueno, la tenéis que ver realmente la tienda a 69,95. Encuentro por aquí también este jersey tan mono de cuadros en gris, en marrón, con esa rayita en color negro. Continúo con estos abrigos con solapa que tienen un precio fantástico. La verdad es que por 29,95 están muy bien. Los han traído en beige, también en negro y en azul, pero de verdad que me ha parecido verlos en la tienda en por lo menos dos colores más. Continuamos con estos botines que creo que al final me compraré yo también. Si necesitamos un jersey para combinar con esos botines, la solución está aquí, al lado. Y si apostamos por el color verde esta noche buena, ¿qué os parece? He sacado por aquí esta camisa crop tan bonita en color camel por 29,95. Y este vestido, en este momento que estáis viendo el vídeo, está rebajado a 15,99. Bueno, y por aquí encuentro un vestido precioso, maxi, drapeado, con escote en V. Tiene un precio de 39,95. Me encanta combinar el camel con el burdeos y también con el verde, queda súper bonito. Por aquí encuentro también una blusa. Y un vestido de punto puede ser la base para nuestro look más elegante, con una blazer, un cinturón, un buen bolso. Y sí, os tengo que confesar un secreto. Yo hace años ya me aficioné de verdad a las cazadoras entalladas de Zara. Y es que es como que todos los años compro una diferente. Recuerda Tom Ford en ese desfile de Gucci que decidió sacar a Kate Moss con esa camisa satinada azul. ¿Os acordáis que marcó ya la tendencia? ¡Qué bonitas estas deportivas de la nueva colección de Zara! Encuentro por aquí también algún chaleco de punto. Tenéis estos, ¿veis? con rayas azules. Estos azules con rayas blancas que van abotonados. También alguna camisa. Encuentro también por aquí este abrigo tan bonito. Sabéis que tenéis de todos los precios, desde 29,99 hasta, bueno, pues aproximadamente unos 99 euros. Si ya llevan lana, bueno, eso lo vais viendo cuando lleguéis a la tienda. Por aquí también he visto esta blazer que os quería grabar a 49. Un jersey fluido en color azul con bolsillos y capucha a 29,95 y pantalones de pinzas como el que hemos visto antes en color beige, esta vez en color camel. Bolsos bonitos de Zara. Sabéis que me gusta llamarles así porque es que me gustan muchísimo los bolsos de Zara para de verdad calidad, precio. Es que están geniales. Un chaleco acolchado 29,95. Me pone muy contenta. Ya os lo he dicho muchas veces, venir a grabar y a comprar a Zara porque veo mucha gente comprando y necesitaba esa sensación de volver a la normalidad. Para mí es muy importante. Aquí encuentro este chaleco que yo creo que obviamente me lo probaría como vestido. Tengo que ver. Para todas aquellas que no queréis llevar abrigo y cazadora, que yo sé que sois muchas, que habéis optado por llevar este otoño-invierno sobre camisas, pues aquí en Zara tenéis muchos modelos. Madre mía, acabo de hacer un pedido online a Zara de ropa y ya estoy viendo en mi propio vídeo más cosas. Bolsos acolchados que se ajustan a nuestro estilo en diferentes colores. En negro, en mostaza, en beige. Por aquí encuentro también este vestido camisero con bolsillos. Os dejo otra propuesta de outfit para este pantalón de pinzas en color negro. Un vestido tipo sudadera que os diré, son súper cómodos. Yo tengo uno, me lo pongo con las deportivas, de verdad, y me gusta mucho. Por aquí vemos también una camisa satinada en color champán. Me encantan estas sudaderas con estos dibujos. Me parecen geniales. Y el precio fantástico, a 22. Bueno, y si os gusta la moda, yo creo que esta blazer la tenemos que tener todas y en este color esta temporada, de verdad. Luego he visto también este vestido, yo me lo pondría a lo mejor con un cinturón, este de punto. Y como me gusta a mí ponerme una blazer o bien con un jersey de cuello de punto, con una sudadera, me encanta. Y por supuesto, todas estas camisas son satinadas y, como no, de la nueva colección de Zara para otoño-invierno, con diferentes estampados. También lisas, rosas, en este verde menta tan bonito. También las podemos encontrar con estampados florales, si así preferís. Continuamos con calzado plano para estas bailarinas en color negro con eslabones. Ahora estoy entre una verde que he visto y esta azul. Vestidos maxi con escote en uve, en verde, en negro, con estampado animal. No podía faltar un jersey verde de cuello vuelto, de punto. Me encanta combinarlos también con minifaldas de piel o efecto piel, quedan muy bonitos. Bueno, doy una vuelta por aquí. Voy a sacar este vestido estrechito, cortito, de estampado floral, en verde, en azul. Tiene varios colores para combinar a 29,95. Si necesitáis un top, estos también están muy bien. Tienen un precio de 7,95. Los han traído en varios colores, como ese negro, ese naranja, en blanco. También sandalias, que sabéis que tienen muchísimos modelos. Por aquí encuentro esta minifalda, por ejemplo, de estampado floral. Os voy a sacar estos vestidos, que yo creo que podemos tener dos, porque tienen un precio fantástico. A 9,95, de cuello subido, en negro, en azul, en tostado, rojo. Bueno, y si habéis sucumbido al tiro alto, vais a necesitar una camiseta cortita de este tipo. Tienen un precio de 9,95 y han llegado en negro, en blanco, en marrón y luego también en rojo. Bueno, luego he visto por aquí este vestido, efecto piel, va anudado a un lado, en color negro. Yo le daría ese toque divertido con estos pendientes. Tienen un precio de 7,95. Me parece que quedarían también genial. Con unos zapatos en color naranja, quedarían muy bien. Luego he visto este cuerpo por aquí. Bueno, y os propongo otro outfit para esta blazer, efecto piel, muy sencillo, con botas con suela track y un micro bolso en color negro. Luego vamos a poder encontrar también, bueno, pues pantalones en color verde. Los tienen en más colores, este mismo modelo. Luego esta blusita en color rojo. Bueno, y ahora vamos a crear un outfit con estas prendas que nos pone al lado Zara. Este jersey, por ejemplo, de punto con esta falda, efecto piel que tenemos aquí al lado. Bueno, pues yo creo que hacen un outfit muy sencillo y muy fácil. Luego también tenemos este vestido de estampado floral con esas flores en naranja que vamos a encontrar. Chalecos cortitos, efecto piel con bolsillos en la parte frontal que podríamos también combinar, como no, con estos botines de punta y este bolso de perlas. Bueno, me acabo de enamorar de unos botines, efecto calcetín. Bueno, con este outfit, con este vestido cutout en color negro, con estos botines verdes satinados que me parecen una maravilla absoluta. Bueno, y por aquí me encuentro con el jersey de cuello perkin a media manga. Es aproximadamente como por encima del codo en colores de tendencia, como son el naranja, el verde khaki. Y bueno, yo veo este body de tulle y luego me preguntáis que por qué es mi debilidad, Zara. Porque me encantan sus diseños, de verdad. O sea, es que los disfruto un montón, pero no lo hago por los vídeos. O sea, es que es la realidad, os lo digo de verdad. Luego hemos visto esos botines, también tenemos por aquí estos jerseys. Por 17,95 vamos a encontrar todos estos jerseys de cuello alto, bueno, pues en diferentes colores. En verde, en blanco, en naranja, es como un color butano o algo así. Luego tenemos este rosa clarito monísimo. Claro, a mí me ha encantado para ponérmelo con una blazer en color gris. Y que no se nos olvide llenar nuestro otoño-invierno de color que nos da tanta felicidad. Para todas esas amantes del Animal Print, os he encontrado este vestido que tiene muy buen precio a 29,95. Algún top por aquí en color negro con la espalda descubierta. Y este jersey que es tan sencillo, pero que me gusta tanto. Botas en color crudo. Y por aquí veo algún que otro bolsito. Este tiene un precio de 59,95. Y por supuesto os tengo que hacer una recomendación con este vestido de tulle drapeado. Porque tiene un precio de 29,95 y está genial. Me encanta venir y ver los nuevos diseños de los bolsos de Zara. Bueno, y si estáis buscando una minifalda negra, verdad, que la solemos buscar como siempre. Siempre, para hacer nuestros outfits, pues aquí en Zara también la tienen a 22,95. También las han traído, como habéis visto, de cuadros. Y podemos combinarlas con estos bodys satinados. Este es precioso en color burdeos. Vamos a ver qué precio tienen. Bueno, pues a 12,95 no está nada mal. También los tienen en ese azul, en negro. Bueno, he visto unos zapatos que os voy a enseñar ahora. Están preciosos, de verdad. Bueno, estas camisetas satinadas a 15,95. Las tenemos en rosa. Las tenemos también estas como en un color arena, para que nos entendamos. Le voy a dar la vuelta para que las veáis tipo body. Para que nos queden bien ajustaditas. También en color negro. Aquí os estoy enseñando el precio. Porque luego siempre, siempre me lo preguntáis. Me decís, si te ha pasado este precio. Y estos zapatos, ¿qué me decís? De verdad, estos zapatos. Por 29,95 este vestido cortito, drapeado, que tiene estos topitos, en color negro. Una cazadora de efecto piel en color negro, 49. Esta chaqueta creo que tiene en la falda. Estoy de nuevo en Zara para enseñaros las nuevas prendas que han llegado a la tienda. Como esta túnica satinada de escote en V. Muy fluidita, en color negro. Encuentro también por aquí un top, que por lo que veo también es satinado. Tiene aberturas, como veis, laterales. Un tejano. Bueno, ya sabéis que en Zara podéis encontrar el modelo que más se ajuste a lo que vosotros necesitáis. Y tienen un montón de colores. Bueno, este vestido de lentejuelas que estoy viendo muchísimo en Instagram. Ayer también se lo vi a una presentadora de televisión y la verdad es que es monísimo. Luego encuentro por aquí esta falda de tiro alto y también estos zapatos destalonados en color negro. Como sé que de este vestido me vais a preguntar el precio, no quiero irme a grabar otra prenda sin que se me pase. 49,95. Y os dejo una propuesta de outfit para esta blazer en color negro con un pantalón blanco. Bueno, y estas camisetas que yo tenía que renovar camisetas blancas. Y de verdad, o sea, tiene un tacto. Estas cuestan 9,99. Yo me compré la blanca y no sé si comprarme alguna más porque la verdad es que están muy bien. Os dejo por aquí un outfit para que podáis combinar cualquier camiseta básica negra con un pantalón beige y unas bailarinas en beige y en negro. En esta mesa podemos ver pantalones de efecto piel en color negro. Los vais a poder encontrar tanto de tiro alto, tiro bajo, tiro medio. Estos, por ejemplo, tienen un precio de 19,95. Y vamos a ver también este bolso. Y por supuesto, si necesitáis una blazer negra, ya sabéis que tienen muchos modelos. No compréis la primera que veáis, os las probáis y la que mejor os siente esa es la que tenéis que comprar. Luego esta camisa blanca. Muy bonitos estos pantalones que han llegado de la nueva colección de Zara para otoño e invierno de polipiela. 25,95. Me acerco para que lo veáis. Esos beige son bonísimos. Y luego tienen estos en color negro, que ya hemos visto que hay de tiro alto, de tiro medio, a 19,95. Camisas satinadas a 19,95. Y por aquí encuentro otra camisa satinada en color verde con una particularidad que es que, bueno, como veis, lleva fruncida la manga. Bueno, y por aquí os dejo una idea para poder combinar este jersey de cuello alto finito en color gris. Y, bueno, pues como habéis visto con unos vaqueros y unas deportivas tipo Converse y un abrigo de paño en color negro. Ya podemos hacer esa combinación de prendas. Luego he visto esta cazadora efecto piel a 49,95. Bueno, por aquí encontramos pantalones en tres colores. En blanco, en negro y en beige quedan genial. Con un jersey de cuello alto y una sobrecamisa quedan, la verdad, muy bien. He visto también por aquí, bueno, aquí os estoy enseñando el beige. He visto también por aquí algún bolso que están muy bien de precio. Estos, bueno, pues como estáis viendo, sí, son como unos 25 o algo así. Este cuadros era muy bonito. Luego tenéis este acolchado con esa hebilla central. Cinturones tan necesarios. Yo ahora, en muchísimos vestidos de los que me estoy comprando, les estoy poniendo el cinturón. Botines elásticos a 45,95. Os dejo por aquí una propuesta para poder combinar este pantalón beige de pinzas a 29. Esta americana en color beige va forradita y tiene un precio de 49,95. Bueno, ¿y qué os puedo decir? Que acabé sucumbiendo a la tentación y cuando terminé de grabar me compré esta blazer de cuadros que tiene una mezcla de lana, ya os la enseñaré. Va forradita y sienta fenomenal. Encuentro por aquí también un pantalón de pinzas en color marrón. Recordad que antes lo hemos visto en beige a 29,95. Bueno, continúo con esta chaqueta en color marrón, pero es que he venido porque os quiero grabar un jersey que es este que me ha parecido monísimo de cuello polo. Es jaspeadito, lleva como un hilo también en azul. Tiene un precio de 29,95. Por aquí veo un bolsito con estampado animal y estos botines terminados en punta. Este vestido fruncidito. En print animal también esta camisa. Vamos a continuar con esta camisa fruncida. He visto también que tenían el pantalón. No sé si habrán llegado en más colores también. Bueno, como no. Esas camisas satinadas que vamos a ver en Zara en todos los colores y en todos los estampados. También tienen el pantalón de la camisa que os he dicho antes en color beige. Por aquí una blazer en color negro con los botones dorados cruzada, forrada con los hombros bien marcados. A 49,95 estos botines. He visto que los tienen también engomados y de piel. Una blusa con estampado animal. Va fruncidita en un lado, he podido ver. Y tiene un precio de 29,95. También por aquí encuentro esta. Que como veis es efecto piel. Y el otro día también se la vi a una chica en Instagram. Y de verdad queda preciosa. Estaba pensando, madre mía. ¿Será posible que cada vez que vengo a grabar a Zara me tengo que comprar algo? O veo algo nuevo que he visto antes. Y digo, para la próxima vez. Es que siempre me pasa lo mismo, de verdad. Ya he visto otra cosa para la próxima vez que venga. Es que esto no puede ser, de verdad. Porque todo es tan bonito. Bueno, continúo con este bolso que estoy viendo ahora también bastante. Porque es monísimo. Y por aquí estos pantalones que a lo mejor los vemos en la mesa. Y decimos, bueno, pues unos pantalones de cuadros. Bueno, pues los tenéis que probar porque quedan súper bien. Además están muy bien de precio. Y tienen también estos en color beige con ese elástico en color negro. Y estos jersecitos de punta que me vienen fenomenal para ponérmelo debajo de la americana. Si no me da como muchísimo calor. Ni me agobio ni nada. Y están a 12,95. Y los han traído en ese blanco, en negro, en beige. Que es monísimo también, por cierto. Y luego los han traído en marrón. No sé si los he visto también en negro. Por aquí encuentro este bolsito acolchado en color beige. Que seguro conocéis. Porque yo, por ejemplo, lo estoy viendo muchísimo. Hay muchas chicas en las redes sociales. Y en la calle lo tienen en más colores. Este jersey de punta. Yo es que lo tengo prácticamente igual del año pasado de Zara. Solo que en color beige. Y este es como grisáceo a 29,95. Luego he visto este vestido camisero en color marrón. Que como veis va fruncidito a ambos lados. Y el precio 29. Bueno, por aquí continúo con este jersey. Que os tengo que decir. Han traído cantidad de jerseys de puntos súper bonitos. Pasaros a verlas porque están muy bien. El otro día me escribisteis un mensaje que os grabase. Prendas, efecto piel y de piel. Pues vuestros deseos son órdenes. He venido, he visto esta tan bonita también. De piel en color marrón. Que tiene un precio de 39,95. Estos botines que hemos visto antes en color negro. Estos chalecos que han traído en tres colores. A 39,95. Bueno, pues como veis tienen capucha con cordones en beige y en verde. La camisa blusa satinada va a ser nuestro complemento más prometedor. Y también infalible para esta temporada de otoño-invierno. Y aquí la vamos a poder encontrar en un animal print en color azul. También en negro, en blanco. Pero ya sabéis que tienen más estampados y más colores. Botines, efecto piel de piel engomados en color beige, en verde, en negro. Bueno, y una propuesta de outfit para este abrigo de paño. Que tiene un precio fantástico. A 29,95. En color gris. Pero creo que lo han traído en más colores. Por 17,95 vais a poder encontrar estos jerseys. Que han traído en un montón de colores. Tengo que deciros que los hay más cortitos. Los hay largos. Los hay de cuello subido. Los hay de cuello perkin. Los tenéis también con cuello redondo. De verdad, cuando vayáis a Zara a daros una vuelta. Porque seguro que tienen el ideal para vosotras. Por aquí encuentro también pantalones. ¿Os acordáis los que hemos visto antes? De cuadros y en color beige. Bueno, pues también los tienen en gris. En azul, en marino. Luego tienen collares tan bonitos como estos. Además están muy bien de precio. Este bolso en color beige. Me ha parecido ver el otro día en Gran Vía que tenían más colores. Bueno, mi cupo de chaquetas y cazadoras de este mes. Ya me he gastado todo lo que me tenía que gastar. Porque he venido a grabar y me he comprado esa blazer. Que para mí ha sido una inversión. Pero bueno, es que sé que me la voy a poner muchísimo. Y estoy súper mega contenta. Os grabo por aquí estos pendientes. Que son muy bonitos. Y sí, veremos mucho violeta. Mucho lila. Y mucho morado. Como por ejemplo, en esta camisa Oversize también vamos a poder encontrar diferentes modelos. Si necesitáis una camisa en color blanco. Y estos jerseys que ya sabéis que me cogí yo el rosita. Que por cierto, me ha encantado y me lo pongo muchísimo. Lo que pasa es que ahora me quiero comprar una falda que he visto midi de polipiel. También aquí en Zara. Este es el mío. Que ya os enseñé en un haul. Y la verdad, estoy encantada porque es súper suave. Estoy pensando en comprármelo verde que me viene muy bien para unos pantalones. Que me he comprado cargo en negro. Entonces, bueno, pues ya veré. Ya veré lo que hago. Porque es que de verdad son tan suaves. Me los pongo con todo. Os dejo otra propuesta para combinar este abrigo de paño azul. Que también tiene un precio fantástico. 29,95. Lo tienen en gris, en negro. Una blusa satinada, fruncida. Ya sabéis que se llevan un montón. Que quedan genial. Y que las tienen también efecto piel. Esta camisa me parece tan elegante para el precio. Y tiene 22,95 tipo body. Yo me la imagino perfectamente para un look de noche. Bueno, y las dos siguientes prendas que vamos a ver son satinadas. Y me las imagino perfectamente. Tanto en un look de noche como para las próximas fiestas. Con una blazer y unos buenos, pero buenos zapatos de tacón. Me parece que quedaría fantástica. Esta falda que voy a enseñaros muchas veces. Las tengo que sacar porque tanto género. Llegan tantas novedades que las tengo que sacar para que las veamos bien. Bueno, esta minifalda es preciosa. Bueno, este abrigo es que se lo compró el otro día la madre de mi amiga. Y cuando se lo vi, digo, te queda espectacular. Y dice, pues sabes qué, es de Zara. O sea que cuando vayas a grabar, grábalo. Y yo, ay, de verdad. Y es que, bueno, ella es fantástica, la queda todo bien. Es que a este abrigo le quedaba fenomenal. Bueno, esta blusa en color azul. Bueno, si pudierais ver el tacón de estos botines. Son tan bonitos. Una chaqueta de tweed a 49,95 con botones dorados. Por aquí una falda de tubo con estampado geométrico. Tiene una abertura, como estáis viendo. Y tiene un precio de 29,95. Por aquí tenemos una blusa en color blanco abierta. Tiene un precio de 29,95. Y por aquí otra en azul. Ya sabéis que este año vamos a ver mucho las blusas, las camisetas, las faldas, los vestidos, fruncidos. Las mangas también, con cordones. Por aquí os dejo una propuesta, una idea para que podáis combinar este pantalón. Veis, el jersey que lleva es en color burdeos. Este pantalón tiene un precio de 25,95. Bueno, esta camiseta me la he comprado también en color negro. A ver, es que no sé si os voy a hacer un haul o subo una foto en la página de comunidad para que veáis cómo queda porque, la verdad, todavía no me la he puesto. Pero la tengo ahí colgada con la etiqueta. Pero bueno, ya os prometo enseñárosla. Y luego esta blazer de cuadros. Bueno, por aquí encuentro esta blazer que el otro día me ha parecido que la he grabado en otro vídeo en color rosa. Si os acordáis me lo decís, pero creo que sí. Bueno, he visto una camisa por aquí. Dios mío, cómo no voy a lavar. Yo siempre, el buen gusto de los diseñadores de Zara es que me parece espectacular por el precio que tiene. Súper elegante. Bueno, me ha encantado. Luego tenemos esta bermuda a 29,95. Bueno, pues ya hemos terminado nuestra visita de hoy a Zara viendo sus novedades. Gracias por acompañarme y os recuerdo que si no estáis suscritos al canal podéis hacerlo y así me ayudáis. Nos vemos muy prontito con más novedades. Os quiero mucho. Besos de colores.